Carlos, tiro penal, es el minuto 23 de partido, Junior lo gana uno por cero, va Vaca Carlos Vaca al frente de la pelota, pierna derecha, saca el remate, el arquero, el arquero en el remate Fuentes por arriba, Salvador, hoy se llama Jesús, hoy Jesús Ortega, voló al palo Derecho señoras y señores y mantiene en competencia equidad, Ortega, le atajó a Carlos Vaca Qué atajada, y esto se le dejamos a Farid, por supuesto Muy bien, a ver, hay un tema de, no hay penal bien atajado, sino mal pateado Y sí, en este hay un poquito de todo, pero el hecho de que fue arriba, firme, de convicción No era un penal imposible, porque los penales a media altura para el arquero siempre van a ser mucho más cómodos Pero tenés un pato